cuál es la importancia de utilizar un bpn finales del 2024 este vídeo va a ser para mi canal de finanzas porque siento que todos deben de ver este vídeo para los que son nuevos específicamente que yo le digo créate una cuenta en big get créate una cuenta en vainas créate una cuenta en coines créate una cuenta en este lado marciano no se puede porque vivo en eeuu con un bpn tú te conectas desde cualquier parte del mundo y te voy a explicar primero aclarar esto de que 20 años de cárcel por usar un bpn esa ley no pasó ok yo le pregunté a chayip y aquí el bill 686 pasó en eeuu dice que no hasta la fecha el proyecto ha sido leído dos veces y remitido al comité de comercio de ciencia y transporte ok el proyecto no pasó en los eeuu lo que quiere decir que es completamente legal usar un bpn y el que yo uso y el que yo recomiendo después de años fíjate aquí este mi canal todos los vídeos que yo he hecho de un bpn hace ocho años de best way to get free movies popcorn with bpn y que cual bpn estaba promocionando en ese momento déjame ver a ver ay dios mío yo haciendo ese vídeo vamos a ver qué vídeo yo recordaba qué vídeo my download oh my ya cuánta vaina rara y todo en inglés bpn cuál yo recomendaba yo mandaba a la gente a ver otro vídeo de qué es que es un bpn pero acá hay que marciano on log tengo que arreglar este vídeo a word podcast dios mío este vídeo de hace dios mío cuánto tiempo hace cuánto año atrás ocho años que ya yo usaba bpn tal vez usted nuevo usando bpn pero yo tengo mucho tiempo como pueden ver usando y promocionando distintos bpn para el problema que hubo en venezuela con maduro yo le mostré que es un bpn y si vale la pena a bpn explicado aquí yo estaba promocionando el de hubspot shield como pagar mucho menos por netflix método funciona al 100% todavía yo sigo pagando net no netflix no youtube youtube priming yo lo pago con precio de argentina por un bpn o sea el bpn tiene muchos beneficios pero los beneficios específicos de este canal es de que tú puedes crear tu cuenta con beat get combine con aplicaciones que no están permitidas aquí en eeuu usando obviamente el enlace de tu país porque si tú me sigues seguro que tú eres ciudadano dominicano ciudadano mexicano que vive aquí y tiene un id o sea tú puedes hacerlo tú vienes aquí fíjate yo siempre estoy conectado aquí dice que tengo 16 horas conectado porque a veces yo lo apago tú sabes para decir que estoy desde desde los eeuu también si tú estás en méxico y quiere conectarte como que si estás en los eeuu también puede usarlo sea un bpn tiene muchísimos muchísimos beneficios yo soy fiel pagándolo si tú compras verdad aquí está mi enlace que dan cuatro meses gratis si tú pagas por dos años te va a salir a dos dólares con seis con tres centavos al mes el total de eso le voy a decir ahora aquí seis meses si tú pagas seis meses tú vas a pagar 41 dólares pero te va a salir tres veces más caro y si tú pagas al mes ellos te dan la opción aquí de pagar al mes al mes son como 12 dólares pero lo mejor es pagar continuar el proceso de pago pagar por el de dos años este es el de seis meses 28 meses te va a salir a dos dólares al mes y te va a cobrar ese ese costo debería ser 363 y aquí te va a cobrar 56 dólares con 94 súper súper mega ultra económico ultra barato es el más barato y el más confiable a mirar tour un servicio muy bueno aunque no era yo que lo necesitaba en ese momento y lo cancelé el servicio técnico muy bueno funciona muy bien bastante rápido sin problemas los torren y los emuladores servicio técnico muy bueno las evoluciones son muy rápidas los servidores también o sea tú también ellos te dan 45 días para que tú lo pruebes en 45 días dice coño esto no me gusta toda la criptomoneda no me gusta tú lo cancelas pero yo te digo la verdad son 5 41 dólares no 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 mejor pagar el de 56 dólares te van a dar dos meses gratis lo mejor usar un bpm y listo tú puedes con una suscripción tú puedes instalarlo en distintos positivos fíjate tengo windows mac vpn for ios y aquí tienen un especial de black friday déjame ver ese mismo especial que yo tengo conmigo dos dólares con tres centavos es especial de black friday tú siempre lo tienes cuando usas mi enlace así que comprarlo con mi enlace tú también estás apoyando y de esa manera tú vas a tener acceso a todos a todas las aplicaciones a que no está disponible para los eeuu un bpn a que no está disponible por eeuu un bpn y como les dije tiene muchos beneficios ok vale la pena vean ese vídeo el ejemplo número uno yo todavía señores cuatro años después en vez de pagar 20 dólares al mes por youtube yo pago dos dólares tres dólares le voy a dejar todos esos vídeos aquí en la descripción díganme si ustedes ya usaban un bpn si usan un bpn en los comentarios de este mismo vídeo marciano finanzas cierra sesión